Una pregunta que te quiero hacer, Duki, que me llama mucho la atención… ¿Qué te dijeron cuando te empezaste a tatuar la cara? Eh… Tanto amigos, familiares… Una vez escuché una entrevista a KDK que decía… Yo cuando me tatué la cara… Bueno, él dijo, ¿no? Cuando me tatué la cara pensé… Espero que me salga bien lo de la música, porque ya no voy a poder encontrar trabajo, ¿no? Decía KDK. ¿Esto, Duki, de repente… ¿Lo hiciste por estética? ¿Te molaba y dijiste… Voy a tatuarme la cara y punto, ¿no? Eh… Era un poco estética y miticidad, y lo otro era como mostrarle a la gente que ya lo había hecho, ¿no? Como… Ya está, ya lo hice. Ya está. Si una superestrella, ¿no? Tengo la cara tatuada, ¿no? Y yo lo… No, si no, como que había logrado eso, ¿no? Como romper con el sistema. Yo sentí que desde ese momento para adelante yo iba a vivir de esto o de cualquier cosa y me iba a arreglar y no iba a ser un problema lo que piensen de mí por tener la cara tatuada. Eh… Fue un poco eso. Mi vieja, me acuerdo que lo vio, se puso a llorar, lloraba de una manera. No vas a conseguir trabajo. Y yo le decía, mamá, ya está, voy a vivir de esto. Mujer, ¿no está viendo lo que está pasando? Ya está, voy a vivir de esto. Fuck no, oye. Hostia, tu padre… Y nada, mis amigos también me decían al principio, está re loco. Y yo le digo, maldito, me quiero tatuar la cara hace años. Ahora que estoy en mi mejor momento, no lo voy a hacer. Ya está, listo. O sea, tu madre se empezó a llorar. Sí. Es que, hostia, es que es impactante. Nada, pero llorar una barbaridad. ¿En serio? Llor desconsolada. Sí. Con lo lindo que sos, te arruinaste la cara. Hostia, es que… A ver, pa' una madre tiene que ser duro. Pa' una madre tiene que ser duro. Claro, ahora ya es como mucho más habitual. Hay muchas estrellas, podríamos decir, de música que lo hacen. Pero, joder, tío. Me da pena tu madre, macho, Duki. ¿Con cuántos años lo hiciste? ¿Con 18? Eh… ¿Qué fue? ¿2018? No, no. Hace… A los 20, 21. A los 20, 21. ¿Te dolió mucho, Duki? Fue… No. Nada, ¿no? Nada. No, no duele porque la mayoría es cráneo, ¿viste? Como que donde más duelen los tatuajes es donde hay nervios. Y esto, como es todo cráneo duro, no me dolió nada. ¿Cada tatuaje tiene un significado? ¿Prefieres no decirlo? ¿Te tatúas porque te mola? ¿Cada cosa significa algo para ti? ¿Qué quieres que la gente lo sepa? Eh… Muchos tatuajes son simbologías. Otros representan gente que quiero, que amo. Eh… Y muchos otros son por lugares. En un momento me pasaba que cada vez que he llegado a una ciudad me gustaba tatuarme algo que… Que tenga un significado, pero que también me va a recordar el viaje. Eh… No sé, cosas que… Por ejemplo, mi primer tatuaje es este oso, no sé si se ve, que es mi animal totémico. Eh… Este tatuaje son mi mamá y mi papá. Como si fuese una carta de póker, el rey y la reina, y en vez de la Q, de la K y la Q, tienen las iniciales de ellos. Eh… Tengo tatuado el Kim Maya, no sé si saben lo que es el Kim Maya, bueno. No, no sé qué… Pero, nada, todas… Eh… Uy… Es como la astrología, pero de otra rama, ¿no? De los mayas, digamos. Ni idea, ni idea, ni idea. Nada, nada, nada. Vaina, vaina. Eh… Ni idea, ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Eh… Pero me mola, me mola que me lo expliques. Boat matters. Gracias.